It's serious Bitch yo blacarte wey Bitch yo like it Bitch yo like it Bitch yo like it Soy Stargare el objetivo a vencer para esos ladros Bitch you like it, bitch you like it Soy estánger, el objetivo a vencer para esos rubbers Bitch you like it, bitch you like it Soy estánger, el objetivo a vencer para esos rubbers Bitch you like it, bitch you like it Soy estánger, el objetivo a vencer para esos rubbers Empresas con la Glocks, zapos peleando en el block Si me ves llegando, sabes que la muerte te llegó Breaking bone, ya tengo tu puta nombre en mi detrás Este pinche punky viene pa' robar tu puta club Dime que lo que es, bitch, que todo está fine Ya no tengo miedo, con mis manos voy a matarte Recuerda mi name, bitch, I'm a fucking sign Mucha sangre, derrame una bestia, un decant Este sencillo, cada que fumo su buen nivel Ando con la ura así pegado, tú lo puedes ver Les te mostré como esta mierda se debe de hacer Vengo desde abajo, así que con tu puta legal Bitch, you like it, bitch, you like it Soy esta, que eres lo que te voy a vencer para esos rappers Bitch, you like it, bitch, you like it Soy esta, que eres lo que te voy a vencer para esos rappers Bitch, you like it, bitch, you like it Soy esta, que eres lo que te voy a vencer para esos rappers Bitch, you like it, bitch, you like it Soy esta, que eres lo que te voy a vencer para esos rappers Yo party, the grave, below with the fucking darkness Mis misericordios y yo bebiendo tu puta sangre No importa lo que digas sabes que esto ya es muy tarde Me escuchas en tu mente diciendo que no te mates Estoy de vuelta con ganas de comerme al mundo fernas Que no suenan así por más que Dios quiere no intentan Estoy en otro plano fumándome buena mierda Que si es que ellos no me hablen voy a romperles la puerta A que los irmames que deber como el de atrás se debería hacer Estamos a conocer ready for revenge Demostrar al mundo lo que pueda hacer Termino del cierto con varios consejos Siempre bendecido por el triple 6 Sin miedo a la muerte dejar mi legado pues no moriré Please you like it, please you like it Soy el target, el objeto y voy a vencer para esos rappers Please you like it, please you like it Soy el target, el objeto y voy a vencer para esos rappers Please you like it, please you like it Soy el target, el objeto y voy a vencer para esos rappers Please you like it, please you like it Soy el target, el objeto y voy a vencer para esos rappers ¡Suscríbete al canal!